Amé, amé, aquí está mi inquietud, te pido, amé, amé, y quítame el dolor. Es tanto lo que quiero preguntarte, respuesta por si vuelvo a equivocarme, y si me caigo, está para levantarme, aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste, que si me caigo, tú estás para levantarme, una y otra vez. Y si pierdo el foco, voy en contra de la marea y sin reposo, sé que aunque ten un hueco no estoy solo, sé que aunque ten un hueco no estoy solo.